La moneda, el Bitcoin, esta moneda virtual, superó este miércoles pasado por primera vez los 10 mil dólares, así como lo escucha usted. Continuando, una escalada espectacular que la ha llevado en un año a multiplicar 10 veces su valor. El Bitcoin superó el miércoles por primera vez la barrera de los 10 mil dólares. La moneda virtual trepó hasta los 10 mil 58 dólares por unidad en los intercambios de los mercados asiáticos, lo que representa 10 veces más que hace un año. A principios de 2017 costaba mil dólares, antes de caer como le ocurre con regularidad. Pero ahora los especialistas afirman que seguirá subiendo. El Bitcoin, lanzado en 2009, se apoya en un sistema de pagos entre personas, peer-to-peer, basado en una tecnología denominada cadena de bloques. Sus defensores afirman que es una alternativa más segura a las divisas tradicionales, pues impide falsificar las transacciones, ya que habría que cambiarlas simultáneamente entre todos los usuarios. Se comercializa en plataformas específicas de Internet y no tiene curso legal. La moneda virtual no se rige por un banco central o un gobierno, sino por una gran comunidad internacional y cada vez se acepta más en transacciones. Pero es a menudo criticada por bancos y gobiernos que no la pueden controlar. De todas formas, algunos de los mayores operadores financieros del mundo, como CME o JP Morgan Chase, han dicho que contemplan especular con el Bitcoin.